Hola y bienvenidos a una oración de la noche. Por favor, escribe todas tus peticiones de oración en los comentarios para así poder orar los unos por los otros. Por favor, ayúdanos en darle un me gusta a este vídeo. Oremos juntos. Amado Dios, un día más ha pasado y ahora me dispongo a descansar, pero no sin antes darte gracias por todo lo que he vivido, por todo lo que en tu amor he logrado y porque sé que tú estás a cada instante derramando tus bendiciones, cuidando mis pasos, siendo mi luz de mi vida y de mi familia. Gracias por tu constante presencia en mi vida. Aún cuando mis ojos no te pueden ver, tú estás obrando a mi favor. Y gracias por permitirme vivir cada día con la certeza y la profunda alegría que sólo da tu compañía. Quiero ofrendarte todo lo bueno que hice, el amor que compartí, las sonrisas que regalé y las batallas de las cuales tú me libraste. Amado Padre, en este instante pongo en tus manos mis angustias y mis necesidades. Por favor permite que la noche repare mis fuerzas y que en mis sueños encuentre valor y sabiduría para mañana poder despertar con entusiasmo y seguir avanzando por el camino que me llevará a alcanzar mis grandes propósitos. Te entrego también mi vida, mi hogar y la vida de mi familia. Por favor, quédate con nosotros. Bendice nuestro sueño. Arrópanos con tu manto de paz y de amor. Protégenos de todo el mal y líbranos del peligro. Y mañana, cuando un nuevo día haya llegado, por favor toma nuestra mano, danos tu amor, tu bendición y sé nuestro dulce consuelo en medio de la adversidad. La salud que cure toda enfermedad. La luz que ilumine toda oscuridad. Y la esperanza que destierre las angustias y la tristeza. Amado Padre, me dispongo a descansar con la confianza que da tu santa presencia. Te pido que esta noche se ilumine con tu amor y que por favor cuides de mi vida. Que tus ángeles celestiales acampen alrededor de mi mente, de mi hogar, de mi matrimonio y de mis hijos. Permite que nuestro sueño sea plácido y reparador. Y mañana, concédanos un nuevo día en triunfo, esperanza y bendición. En el nombre que es arriba de todo nombre. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y Amén. 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 Amén.